¿Qué opinas acerca de los premios? Pues es que es una idea interesante Pues nunca le vamos a ver qué tal votan todos ¿Ya votaste? No, todavía no Ah, bueno Sí, tu voto puede decidir quién gana al final Claro que no ¿Y cómo te sientes en las nominaciones? Bueno, en las pocas nominaciones que hubo para mujeres Donde no pudiste entrar ¿Para participar? Sí Pues bueno, es que la verdad no me enteré muy bien Porque no había podido venir al colectivo Y me hubiera gustado que hubieran externado más esto Entonces tal vez voy a correr O más en el Facebook o algo Porque igual yo no me enteré Hasta que vi ya las nominaciones Y dije, ah, mira, yo no estoy ¿Crees que se haya debido a tu inasistencia? Pues en parte, porque te digo A mí no me mandaron ningún correo, nada O sea, yo hasta que vine Y ya todo el mundo estaba como organizando Me enteré Sí Posiblemente para el 2012 Sigas viniendo más Y de estés nominada Ok, sí Entonces, esperemos no te desanimes Sigas viniendo al grupo Ok, ok Y verte en la premiación Sí Premiación ¿Sale? Bueno, gracias 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 Gracias